Hola amigos, lo que quiero compartirles hoy es parte de mi experiencia personal en el proceso de las llamas gemelas, en específico un tema que todavía, del que no se habla mucho, que es el de las falsas llamas gemelas y la repercusión que puede tener en ambas energías. Hace algún tiempo yo escuché acerca de las falsas llamas gemelas y en principio me alarmé, dudé, no podía creer que pudiera ser cierta la existencia de las falsas llamas gemelas, porque lo que hasta ese momento había conocido esta conexión, es que eran conexiones tan perfectamente engranadas e interconectadas que era sencillamente imposible confundirlas con alguien más. Esto me sucedió en un periodo en el que yo estaba en el despertar de la conexión con mi llama gemela, en el reconocimiento con mi llama gemela. Sin embargo, al poco tiempo conocí a alguien con quien de manera similar establecí una conexión mágica e increíble y comenzaron las dudas sobre cuál de las dos personas sería en realidad mi llama gemela. Establecí comparaciones que no me sirvieron absolutamente de nada, todo lo contrario, lo que hacía era confundirme más. Enfocada en conocer acerca de las falsas llamas gemelas, no logré absolutamente nada y empecé a buscar entonces más información acerca de las llamas gemelas, de las características, de las etapas y todo cuanto pude indagar. Teniendo en cuenta la etapa del cazador corredor, tampoco logré absolutamente nada, porque ambos estaban en la misma posición con respecto a mí, según mi punto de vista o mi manera de percibirlos a ambos en ese momento. Los movía una atracción magnética, algo que no se podía explicar. Sin embargo, al final, huía. Fue entonces cuando decidí desconectar de ambos, guiándome por otra de las etapas que había escuchado sobre llamas gemelas, que es la del desapego, donde tu energía suelta la conexión al universo, con confianza absoluta, que tu verdadera llama, entonces trabajará, entre comillas, solo. Digo entre comillas porque entre las llamas gemelas, energéticamente, nunca existe separación, aunque físicamente, si estén a distancia. Es como que literalmente se hablan, se llaman, incluso sin hablarse o conocerse. Comencé entonces a trabajar en mí, en mis partes más oscuras. Decidí enfocarme en mi sanación, en mis traumas, algunos que ni siquiera los había considerado traumas y que después de sacarlos a la luz, pude trabajarlos. Hice el trabajo de sanar mi niño interior, de perdonar a esas personas que me habían hecho daño. Alcancé la comprensión, la certeza que no había sido a propósito, pero también trabajé en perdonarme a mí misma y a aquellos que sí me habían hecho daño intencionalmente. Lo mejor es que comencé a amarme más a mí misma y dejé de responsabilizarme por aquello que no había sido mi culpa, pero también por lo que sí había sido mi culpa. Lo primero que logré fue una liberación, una tranquilidad y una paz interna que me sorprendieron. Y llegaron los cambios muy positivos en mi percepción de las cosas y en mi vida en general. Con todo ese revuelo interior, también me tocó lidiar con una pregunta que se convirtió en una constante. ¿Cuál era el propósito de la vida? Y por supuesto, ¿cuál era mi propósito o mi misión en la vida? Además, ¿qué tenía que ver mi conexión con mi llama gemela en el cumplimiento de mi propósito o mi misión de vida? Lo más sorprendente de este tiempo de conexión conmigo misma, era que al mismo tiempo, esto le estaba sucediendo a mi llama gemela. Mientras más yo trabajaba en mí, más despertaba, mi divino masculino. Esto lo pude saber primero en visualizaciones, en meditaciones, en conexiones psíquicas, trabajos psíquicos que hice, y siempre pude ver a uno de los dos en específico. Pero ahí estaba mi ego dándome batalla y volvía la duda. Afortunadamente, y gracias al constante y profundo trabajo que hice, no pasó mucho tiempo para que mi llama se decidiera a confesar todo lo que le estaba pasando. Cosas que todavía no podía comprender del todo, pero que lo llevaban siempre a mí, y a la seguridad de que era yo con quien quería compartir su vida. Su espiritualidad, espiritualidad que había comenzado a cultivar después que me desconecté de él, y que lo había llevado a sentir la necesidad de hacerse preguntas acerca de su misión de vida. Cosas que también había descubierto en ese periodo en el que yo estaba trabajando en mí. Con esto comprendí que mientras más yo hacía mis meditaciones, mis introspecciones, el más se acercaba a mí, y más crecía espiritualmente, y más mejoraba como persona. Por otro lado, y fue la segunda mejor parte de todo esto, aquella persona que en un principio yo había visto, como posible llama gemela, como esa persona que reunía todos los requisitos, pues poco a poco comenzó a alejarse sin explicación. Mientras yo más trabajaba en mí, esa persona más se alejaba de mí y de la nueva visión que yo tenía de la vida. Más me demostraba su ego, su orgullo, su soberbia. Empecé a ver cómo miraba por encima del hombro a los empleados, cómo juzgaba sin detenerse a escuchar ni a valorar. Vi cómo el poder y el éxito sobrepasaban por encima de la humildad. Y fue visible para mí que en lugar de hacerse mejor persona, lejos de cultivar la espiritualidad, cada vez se hundía más, se ahogaba más en los logros materiales, y se alejaba del despertar de conciencia a pasos agigantados. Esto fue, para mí, algo que quedó totalmente claro. Y todo a través del trabajo interno conmigo misma, la conexión con mi yo superior. No significa que para todos siempre vayan a haber falsas llamas gemelas, ni confusión porque existan dos o más personas. Pero este es mi caso particular. Si fuera tu caso también, no te sientas mal. Recuerda que la solución no la tiene la otra persona, sino que la tienes tú. El poder lo tienes tú. Que eres quien ha despertado primero. Si logras trabajar con sinceridad y humildad en tus conflictos internos, se quitarán del medio todos los obstáculos que hayan entre ustedes. Esa es la diferencia entre una verdadera llama gemela y una falsa llama gemela. Que a medida que tú trabajas en ti, tu verdadera llama hace el trabajo a la misma vez que tú, paralelamente a ti, incluso sin saber o comprender muchas cosas de las que le está pasando. Por su parte, la falsa llama gemela huye de la espiritualidad, huye del mejoramiento, huye de todo lo que tú representas en su vida. Cuando ya trabajas en tu yo interior, podrás ver con claridad ese lazo que los une, que siempre ha estado ahí, pero ahora puedes verlo gracias a que estás despierta espiritualmente, despierta a la conexión o lo que también se conoce como despertar de tu conciencia cósmica.